Enrique, estaría orgullosísimo de ver cómo estáis aquí, de generosos y de espléndidos, aplaudiendo y jaleando todo lo que aquí va a pasar. Yo voy a cantar una canción que lleva un título muy sencillo, es Amorente. Amorente que podría pronunciarse A-morente, o adjetivarse como amorente, una sola palabra, o amor-ente, que es lo que Enrique era. Y también hay un verbo que es amorentarse. Amorentarse es mirar de frente, es andar con humildad, es saber que por mucho que uno sepa, todos los días empieza de nuevo. Maestro Enrique, donde quiera que esté esta canción. Gracias. ¡Aplausos! Aplausos! 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 aprendiste el oficio en la orillita del tardo, un espejismo de puertas abiertas al paraíso, por las que sales y entras sin temor y sin permiso, la luna vino a tu encuentro, te sostuvo la mirada y que buscaba por dentro, la noche cuando cantabas en el librillo del canto, en el luce con brillo tu nombre, no lo hubo más alegante, más flamenco ni más hombre, bendito, desobediente, te escapaste de la gloria, y Morelte fue Morelte, y la gloria fue más gloria, 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 Anda y que miren con lupa La tropa de los miopes Tú cantando por farruca Te los pasabas al trobote Enséñame navegante De Granada al universo Cómo se acuñan los cantes Y se defienden los versos Cómo se cita de frente Con la verdad por delante Uno más entre la gente Y sin embargo un gigante Desde la torre a la vela Viene sonando una zambra Mientras en un duerme beba Tú vas soñando la alambra La luna vino a tu encuentro Te sostuvo la mirada Y que buscaba por dentro Anoche cuando cantaba En el librillo del cante Brilla que brilla tu nombre No lo hubo más elegante Más flamenco ni más hombre Bendito desobediente Escapaste de la gloria Y morirte fue morirte Y la gloria fue más gloria Y morirte fue morirte Y la gloria fue más gloria 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 Y la gloria fue más gloria